Muchas gracias, presidenta. Les acabamos de explicar por qué estamos en contra de estos presupuestos generales. Ahora vamos a hacerles la crítica constructiva y vamos a demostrarles cómo se podrían poner en marcha unas cuentas alternativas, unas cuentas que cuenten con la gente y evidentemente un proyecto alternativo de país. Es advierto de que esto que les vamos a presentar no es muy diferente de lo que ya explicamos el año pasado, pero parece que no le prestaron demasiada atención. Bueno, excepto el Partido Socialista, que les gustó tanto que este año ellos han optado por hacer algo parecido. Les damos la bienvenida. En primer lugar, les hablaré de los ingresos. Como les decíamos, España dedica a combatir el fraude aproximadamente la mitad de lo que dedican Alemania o Francia. Y además no es que haya pocos medios, sino que además están mal dirigidos. Claro, están dirigidos por ustedes, señores del Partido Popular, el partido de los cleptómanos y no lo digo por cifuentes. Se lo explicaré con una pizarra, ya que aquí no se puede utilizar PowerPoint. Trataré de explicárselo a ver si así se les queda. Haciendo un cálculo conservador, estimamos que una política adecuada de lucha contra el fraude fiscal en un año podría recaudar 350 millones de euros. Además, se crea un recargo de solidaridad sobre los beneficios de la banca, como el que ustedes, señores de Ciudadanos y el Partido Popular, han vetado antes de que ni siquiera se pudiera debatir aquí en el Congreso, podríamos ingresar 1.000 millones de euros. Añadiendo el impuesto de transmisiones financieras, llegaríamos a los 1.550 millones de euros. Si introducimos un impuesto a las fortunas y a los patrimonios, como el que hay en Francia, sin tampoco ir mucho más lejos, y además se elimina en la SICAP, llegamos a los 1.350 millones de euros. Si, además, eliminamos beneficios fiscales de carácter más regresivo, como los que ha comentado el compañero Garzón anteriormente, como los que incentivan, por ejemplo, los planes de presiones privados, los que incentivan las OCIMIS y, además, incrementamos los impuestos al ahorro, en el caso del capital inmobiliario, podríamos llegar a los 1.470 millones de euros. Además, si introducimos medidas de fiscalidad verde, con el objetivo de acercarnos a la media europea, podríamos llegar a los 1.650 millones de euros. Hasta aquí la parte relacionada con Hacienda. Ahora vamos a explicarles cómo se puede llenar la hucha de la seguridad social. Si quitamos el tope que hay ahora mismo a las cotizaciones de los horarios más altos, podemos ingresar nada menos que 7.250 millones de euros adicionales. Si, además, eliminamos las bonificaciones que se han demostrado ineficaces para incentivar el empleo, podemos llegar a 1.200 millones de euros adicionales. Esto hace 9.950 millones de euros adicionales para la seguridad social. Tenemos 15.350 millones para financiar políticas públicas. Vamos a eliminar las principales partidas que podemos poner en marcha en tan solo un año. En primer lugar, una serie de medidas para asegurar el crecimiento inclusivo. Eliminación del índice de revalorización de las pensiones al 0,25 y asegurar que se actualicen todos los años con el IPC y aumento de las pensiones mínimas para que no haya ninguna por debajo del umbral de la pobreza. Esto tiene un coste de 2.200 millones de euros. Silencio, por favor, silencio. Puesta en marcha de un programa de renta garantizada para aquellos hogares que tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Esto tiene un coste de 3.100 millones de euros. Financiación efectiva de la ley de dependencia, 2.500 millones de euros. Plan de choque para acabar con el empleo precario en la Administración pública y oferta de empleo público con 20.000 plazas, 800 millones de euros. Plan de empleo para la juventud y plan de alquiler de viviendas a precios sociales, 1.100 millones y 700 millones respectivamente. Segundo lugar, medidas para favorecer el crecimiento morado, que sirva para acabar con la brecha de género que hay en este país. Igualdad progresiva de los permisos de paternidad y maternidad intransferibles y con financiación al 100% del salario, 400 millones de euros. Plan de erradicación de las violencias machistas, con la inmediata puesta en marcha del pacto de Estado contra la violencia machista que se firmó en este Congreso y que está infrafinanciado por los presupuestos de Montoro, 1.050 millones de euros. Escuelas infantiles de 0 a 3 años gratuitas en todo el Estado, 3.000 millones de euros. Y, finalmente, medidas para transformar el modelo productivo hacia una economía verde y del conocimiento. Plan de rescate a la ciencia y de la IMAX de Masí para recuperar el talento emigrado que se ha ido al extranjero. Impulso de la digitalización de la economía, 1.100 y 1.240 millones respectivamente. Plan de ayudas para la rehabilitación de viviendas con especial énfasis en la eficiencia energética, 1.300 millones de euros. Todas estas medidas, que tienen un coste total de 24.545 millones de euros, implicarían, gracias al multiplicador del gasto público en una previsión conservadora, un incremento del crecimiento económico del 3,5%, un crecimiento del empleo del 3,2%, que redundaría en los ingresos adicionales de recaudación de 3.300 millones de euros. Planteando mantener el objetivo de déficit en el 3% este año, obtendríamos 9.350 millones de euros adicionales respecto al presupuesto del Gobierno. Podríamos permitirnos, con esto, financiar la cuota progresiva de los autónomos, 2.200 millones, y una rebaja del IVA cultural y los productos de primera necesidad, 1.625 millones. Pues va a resultar que sí se pueden cuadrar las cuentas, señor Montero, sí se pueden cuadrar unas cuentas alternativas en este país. Con estas medidas alcanzaríamos unos ingresos y unos gastos del 39,3% y 42,3% respectivamente en relación al PIB, algo que acercaría nuestro estado de bienestar a la media de nuestros análogos europeos, que están en el 46,2% y el 47,1%, muy lejos de donde nos arrastran sus presupuestos generales. Aquí en nuestra web tienen el detalle de las medidas que proponemos, pero creo que ha quedado claro que se pueden hacer las cosas de otra manera. Sin embargo, aquí hay partidos que, en lugar de querer unas cuentas alternativas como esta, en lugar de pelear por unos presupuestos alternativos, se van a conformar con unos presupuestos amarillos como este. Tenga un cuidado con el color, no vaya a ser que se lo requise el señor Zoido. Vamos a ir señalando uno por uno a los partidos que van a apoyar estos presupuestos. Ciudadanos, que vino aquí hace unos meses indignadísimo con el cupo vasco, al que ellos llamaron el cuponazo, pues no sé si lo saben, pero es que en estos presupuestos hay cuponazo, señores de Ciudadanos. Estos presupuestos tienen el cuponazo dentro, sí. Aquí se lo voy a dejar para que se acuerden. En el PNV, que este año parece que no presentan miedo a la totalidad, dándole apoyo a estos presupuestos, van a seguir profundizando en la centralización del Estado, porque estos presupuestos también, señores, tienen dentro 155, señores. Este año es verdad que lo han vendido muy caro, pero a ver cómo pagan esa reforma que plantean de las pensiones, porque en estos presupuestos no hay ingresos, sino que se nos explique el señor Montoro cómo tienen previsto pagarlo. Foro por Asturias, que está aquí también, va a votar a favor de unos presupuestos que contienen unas inversiones que son un 77% inferiores a las de 2009 y un 54% menos que las de 2012 para Asturias, con una ejecución que fue la mitad en el año 2016 de lo presupuestado. Ya le tomaron el pelo el año pasado, señor Martínez Blanca, ya le tomaron el pelo y este año se lo van a volver a tomar, le van a volver a tomar el pelo, señor Blanca. Al PP solo quería enseñarle una foto, la foto de los pensionistas que están aquí muy agradecidos por las medidas que incluyen ustedes en estos presupuestos generales. Estos pensionistas indignados con el Gobierno también están en estos presupuestos, porque van a seguir indignados hasta que este país les dé lo que les pertenece y no les va a desmovilizar las promesas. Quieren hechos, quieren hechos que prueben que ustedes van a cumplir sus nuevos compromisos. Porque, en definitiva, señores, España no quiere ya migajas, España quiere un pastel con otra receta, un pastel que es suyo y que se merece tras tantos años de sacrificios. Quiere un país que pueda competir en innovación y no en costes. Nosotros no solamente se lo demostramos aquí con cifras y con pizarra que es posible, sino que se lo estamos demostrando en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Zaragoza, en Oviedo, en Valencia. Estamos demostrando que sí se puede, sí se quiere. El problema es que ustedes no quieren, señores del Partido Popular.